Me da para rato, me gusta mucho este salario. Sinceramente quiero ver si Gauze le intenta meter un fake Yoru a Numerizos. A ver si seguramente va a querer eliminar hoy. Pero bueno, comenzamos primera partida de este set. Gauze contra Numerizos. Vamos a ver que tal. Gauze contra Numerizos. Y bueno, luego viendo pieza Numerizos. Con el primer golpe de 15 por ciento de un blaster. Me sorprende que haya conseguido pasar de ahí el laps más que no consigue conectar. Pero fíjate que quedamos la secuencia de Gauze. Le intento hacer el combo de Downers, pero no ha conseguido leer bien hacia un nivel al otro. Es más, que podía haber colado, le intento dar con el sidebill, pero le hace la jugada posible. Al final estas cositas que tanto nos gustan los Bowser, ni en estas palancas, a ver si cuela alguna. Bueno, pero casi cuela. Ojo el parry, cuidadito, porque eso podría haber sido rotura de escudo. Y cuidado que Gauze no consigue hacerle bien el Edgar a Numerizos. Buena escudo para el nerf, que podía haber sido fatal para Gauze. En verdad que ese tipo de situaciones, como la de Edgar en anterior, van a ser muy importantes para Gauze. Si quiere llevarse esas stops. Si, Numerizos tiene que tener cuidado. Buena recovery con el downbeat para evitar que Gauze le hiciera a Edgar. Va a usar el nerf, que va a conseguir conectar. Y esta vez, otra vez, lo mismo. No consigue rematar el Edgar a Numerizos. Y cuidado que esta vez es Bowser el que tiene el ledstrap. Ese per que consigue pillarle durante el salto. Y es Numerizos el que empieza con la ventaja de esta partida. Un per que es básicamente como si fuera el per de mar toda la cocina. Porque madre mía el rango que tiene eso y como pega. Si, si. Con el rango que tiene, parece que Bowser tiene una espada en las manos. Veremos a ver si Gauze consigue rematar la stop. Un backer le deja 154. No consigue conectar el nerf. Numerizos que tiene ese nerf. No ha conseguido conectarlo a un true combo de backer. Pero estamos otra vez en situación del ledstrap. Gauze que va con el rollout a por todas. Numerizos que ni duda leer. A ver si va por el o no. Si no, es que lo ha ido a Gauze intentando algo así. En una partida. Está mixeando. Al igual que Numerizos está mixeando ese dubi para suicidarse. Que travieso. Que travieso. Se intenta recuperar pero ha fallado el ledstrap por muy poquito. Y Gauze que quiere ir con mucho cuidado. Buena DI por parte de Gauze para sobrevivir. Pero está en una situación muy mala. Porque esto puede ser otra vez un per. Definitivamente. Ahí está. Tan pronto lo has dicho, tan pronto ha sucedido. Es que al final, en ese tipo de situaciones, el per de Bowser cubre también. Los Gera. Ya sea con salto. Dentro de Gera. O incluso attack Gera. Y es que al ser tan. O sea, al tener tanto rango. Y meter tanto. Ggpap. Peso ligero. En ese tipo de situaciones no hay que pensarlo. Para que ver ese downbeat que consigue conectarle. Cuidadito. Electril que no le va a dar por muy poquito. El per de Bowser que no le llega. Y Gauze que está en una situación muy complicada. Ese nerd que no ha conveado a nada. Pero en los numeritos ahora mismo está un sidebeat que ahí. Lo estaba buscando. El absmash que no lo ha conectado. Y Gauze que no consigue darle ese dash attack que no ha conectado la switch spot. Y Gauze que está en una situación bastante complicada. Vamos a ver si consigue rematar numeritos en el borde. Ahora es el que se ha puesto el sol en el borde. Cuidadito. Porque numeritos puede acabar ahí. Ese sidebeat que no lo ha conectado. Está buscando ya acabar con la vida de Gauze. Gauze que no consigue rematar otra vez el Let's Guard. Muy bien. El bunker que no ha conectado. Y desde luego que ahora mismo está Gauze. Literalmente cualquier cosa que le pueda hacer Bowser. Se lo está. Ahí está. Ese fair le consigue dar un 0 para numeritos. Y cuidadito porque Gauze está teniendo muchos problemas para recuperarse en general. La verdad es que no se complica numeritos. Tiene situación de poderme hacer buffer. Adelante. Efectivamente. Y ahora a ver si Gauze consigue adaptarse a eso. El mayor problema que está teniendo es eso. Es que no consigue salir del borde con tantas numeritos. Le está pasando lo que debería pasar pero al revés. Es Gauze el que tendría que presionar tantas numeritos en el borde. Al final igual le está dejando volver demasiado bien diría yo. Sobre todo en el tema del Edge Guarding. Que numeritos también lo está haciendo bastante bien la recovery. Pero sí que Gauze debería de andar de buscar una forma de poder gimpearle mucho más fácil. Y dejarle lo suficientemente lejos del borde para que no vuelva tan fácil. Efectivamente. Ya tenemos que cambiar. Ahora sí. Van mal las cámaras. A tope pieza de numeritos. No es el neutral build criminal. A tope también Gauze que le ha metido un combo de 41% por la cara. Esperemos a ver ese Abtil que va a conseguir hacerle un poquito de daño y ponerle stocken peligrosa. Gauze que tiene que ir con mucho cuidado. Otra vez el Abtil para dejarle arriba. Numeritos que estamos... Yo creo que está buscando meterle un Amps más o algo. Sí, sí, sí. Pareciera como que le interesa mantener a Gauze en situación ya sea de Jack o en el aire lo máximo posible. Ya sea para meterle Processor First que tanto le gustan. Y ahí está. Le pilla el salto. Forma un Abtmash. Así que ahí está. El Abtmash que le ha pillado bastante bien ese Abtil que todavía le pillaba ni invencibilidad. El fair va a pillarle. Cuidadito. Abtil que ahora llevo que ha sido suficiente. Ha sido un roll muy cortito. Hay otra vez otra situación de Edge Garden que ha fallado. Tiene que ser más exacto en esas situaciones Gauze porque es que si no se le va a ser bola de nieve. Y esta stock ya le está tardando mucho en quitarse. Y es que es lo que estás diciendo tú. Se le está haciendo bastante bola en que ahora mismo a Gauze. Es el downer que va a conseguir matar aunque haya hecho buena VI. Pero bueno, ahora veremos a ver si Numeritos va a rematar esto con el stock. O si Gauze empieza ya a pensar un poquitín más. Le intenta leer a ver si monía el escudo. Me golpea mucho Gauze de buscar tanto el huevo aéreo porque es que Numeritos le está pillando todo. Gauze yo creo que ahora mismo está un poquito desesperado. Puede ser. Bueno, desesperado. Está un poquito... Que no está pensando bien ahora mismo. Eso era un bunker y lo ha fallado. Ahí sí que se ha notado ya Gauze bastante mal. Sí, sí, sí. La verdad es que se le ve mucho buscando esos aéreos que no están logrando entrar. La verdad. Gauze quiere acabar esta stock y al ir a la siguiente partida. Se le está notando un punto en la cara. Y en cómo está jugando. Cuidado porque este es el numerito. Sigue ese bunker que va a conseguir conectar 2 a 0 para Numeritos. Y Gauze que está bastante desanimado ahora mismo. Se le está notando bastante débil en general comparado con cómo estaba antes. Y vamos a ver si esto no le afecta en esta partida. La verdad es que buscando tanto el juego aéreo contra alguien que te lo está leyendo también. Yo creo que debería de buscar un poco más el juego en el suelo. Y intentar ser lo máximo posible de precisión. Y ahí está. Ahí está. Yo creo que ajusto lo que has dicho tú. Como necesita un juego más tranquilito y más de tierra. Yo creo que ha decidido cambiar al PT. Y suerte que no ha cambiado el Meta Knight porque madre. A ver qué tal le va con el PT. Bueno, un personaje que tiene para este tipo de situaciones. Y la verdad es que puede ser un cambio que igual le puede funcionar bastante bien. A ver qué tal le va. Sí, habrá que ver. Por ahora no está yendo tan mal. Ha escogido para Masiri también. Puede ser muy bueno para matar con Charizard. Tenemos a ver 42 que se ha comido hoy a Gapte. Cuidado que Numeritos iba a ir a Morel a saco. Es el Fletch Trampa Packer. Que buena por parte de Numeritos. Que pone la primera stock en la pantalla. Y ahora tiene que tener el Gapte mucho cuidado. Porque ya no está con Jigglypuff. Numeritos puede decidir marcarse el suicidio. Y morir. Y morir. Pero... Que hace que consiga al menos punicearle el Neutral Meek con el... Con el... Con el... Air Blitz. Gracias. Y... Gapte cuidado. Está teniendo muchísimos problemas en general. Ese cambio a Squirtle no le ha servido de mucho. Y Gapte que ya está en su última stock. Numeritos que la ha dominado demasiado bien. Ese... Si te fijas... Numeritos... Si. Gapte ya no quería jugar más. Justo lo que iba a comentar. Justo lo que iba a comentar. O sea, se ha notado mucho porque... Estaba saltándole porras en la cara. Y al final... Cuando ha visto que ha perdido las dos esquinas muy rápido... Sí, ha dicho... No. Ya está. Así que no voy a remontarlo. Una pena. Yo creo que...